¿Puedes ofrecerles algo del bar, caballeros? Sí, whisky y agua. Ah, olvida eso. Trae la botella de whisky que tu jefe tiene guardada para ocasiones especiales. No tienes que hacer eso. Lo sé. Bien. ¿De qué quieres hablar? Quiero que sepas que me alegra que te hayas unido. Pero quiero asegurarme de que ambos estemos de acuerdo. Las cosas que les enseñas a mis estudiantes son un poco confusas. Cobra Kai nunca se retira de una pelea. Con torneo o sin torneo, siempre atacamos primero. Pero ya lo hicieron. ¿De qué hablas? Hablo de Robby King. Nunca me dijiste que su padre era Johnny Lawrence. ¿Eso qué importa? ¿Y qué importa? Le robaste el hijo a ese hombre. Si eso no es un ataque directo, no sé qué es. Ahora lo tienes a él y al resto de los chicos envueltos en todo tu drama. Y si no tienes cuidado, eso acabará con Cobra Kai de nuevo. Tengo todo bajo control. Incluyendo a Robby. No te ofendas, John. Pero no es así como se ve desde donde yo estoy. No hace mucho tiempo. Estaba sentado comiendo tofu vegano en un almuerzo. Tenías razón sobre mí, John. Vivía en una mentira. Y perdí mi esencia por el camino. Pero ahora... Ahora no hay nada que quiera más que una segunda oportunidad para terminar lo que empezamos. Solo quiero asegurarme de que esta vez ganemos. Y la única forma de hacerlo es olvidando el pasado. Enfocarnos en nuestros estudiantes. Si hacemos eso, todo lo demás encajará. La ruso tendrá que cerrar el miyáguido. Y Johnny Lawrence... Lamentará el día en que dejó Cobra Kai. Bien. ¿Qué me dices? Digo que... Tenemos una victoria en nuestro futuro.